Economía y Sociedad por Max Weber 16. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 1. Conceptos sociológicos fundamentales. 11. Concepto y clases de asociación. Una relación social puede tener para sus partícipes, de acuerdo con su orden tradicional o estatuido, las consecuencias siguientes. Inciso A. El que toda acción de cada uno de los partícipes se impute a todos los demás. Solidaridad. Inciso B. El que la acción de un partícipe determinado se impute a los demás. Representación. O sea, que tanto las probabilidades como las consecuencias, para bien o para mal, recaigan sobre todos. El poder representativo, plenos poderes, puede, según el orden vigente, 1. Estar apropiado en todos sus grados y cualidades, plenos poderes por derecho propio, o 2. Ser atribuido al poseedor de determinadas características, ya temporal, ya permanentemente, o 3. Ser otorgado por determinados actos de los partícipes o de terceros, ya temporal, ya permanentemente, plenos poderes otorgados. 2. Respecto de las condiciones por las cuales las relaciones sociales aparecen como relaciones de solidaridad o como relaciones de representación, sólo puede decirse, en términos generales, que es en ello decisivo el grado en que su conducta tenga como fin. Bien. Inciso A. Una lucha violenta. Bien. Inciso B. Un cambio pacífico. Fuera de esto, se trata siempre de circunstancias particulares que sólo se pueden fijar en el análisis del caso concreto. 2. Donde menos, naturalmente, suelen presentarse esas consecuencias es en aquellas relaciones que por medios pacíficos persiguen bienes puramente ideales. 3. Con el grado de hermetismo hacia afuera, marcha paralelo, aunque no siempre, el fenómeno de la solidaridad o de la representación. 1. La imputación puede significar prácticamente. Inciso A. Solidaridad activa y pasiva. De la acción de uno de los partícipes, son todos tan responsables como él mismo. Por su acción, por otra parte, están legitimados todos, tanto como él, para el disfrute de las probabilidades aseguradas por esa acción. La responsabilidad puede existir respecto a espíritus y dioses, es decir, estar orientada religiosamente, o bien respecto a otros hombres, y en este caso, convencionalmente, en forma activa y pasiva, respecto a los miembros de la relación social. Venganza de sangre contra los miembros de un clan y obligación, a su vez, de estos respecto a otros. Represalias contra conciudadanos y con nacionales, o jurídicamente, penas contra parientes, contra miembros de la comunidad doméstica o de la comunidad vecinal. Responsabilidad personal por deudas de los miembros de una comunidad doméstica, o de una sociedad mercantil, de unos para con otros, y en favor mutuo. La solidaridad frente a los dioses ha tenido históricamente consecuencias muy importantes para las comunidades de los israelitas y cristianos primitivos, y de los viejos puritanos. Inciso B. La imputación puede significar también, en su grado mínimo, que, para los partícipes en una relación social cerrada, valga legalmente como suya propia, según sus ordenamientos tradicionales o estatuidos, toda disposición sobre probabilidades de cualquier especie, especialmente económicas, tomada por un representante, validez de las disposiciones de la presidencia, de una unión, o del representante de una asociación económico-política, sobre bienes materiales, que, según los ordenamientos que la rigen, deben servir a los fines de la asociación en cuestión. 2. La situación de solidaridad existe típicamente, inciso A, en las comunidades familiares y de vida, reguladas por la tradición, tipo casa y clan. Inciso B. En las relaciones cerradas que mantienen, por su propia fuerza, el monopolio de determinadas probabilidades, tipo asociaciones políticas, especialmente en la antigüedad, pero en su sentido más amplio, especialmente en casos de guerra, existentes todavía en la actualidad. Inciso C. En asociaciones lucrativas, cuando la empresa se lleva personalmente por los partícipes, tipo la sociedad mercantil abierta, inciso D. en determinadas circunstancias en las sociedades de trabajadores, tipo artela. La situación de representación exigente existe típicamente en las asociaciones estatuidas y en las uniones formadas para el logro de algún fin, especialmente cuando se ha constituido y se administra un patrimonio adscrito a un fin. Sobre esto se tratará luego en la sociología del derecho. Tres. Existe una atribución del poder representativo según determinadas características. Por ejemplo, se atribuye siguiendo una escala de edades o una base semejante. Cuatro. Las particularidades de estos hechos no pueden formularse de una manera general, sino dentro de análisis sociológicos particulares. El fenómeno más antiguo y más general es el de la represalia, como venganza, tanto como prenda. El fenómeno más antiguo y más general es el de la represalia.